Bienvenidos y bienvenidas y venda, alquile y valore siempre mejor cualquier tipo de inmueble con fincastorrecilla.com que les presenta en este vídeo una plaza de garaje en venta y alquiler en la zona del Lidl. Tienen en pantalla el teléfono whatsapp 693023926 para consulta y pedir cita. Pida cita en el teléfono 693023926 de fincastorrecilla.com